Bien, arriba, rodilla al pecho, dale, en el lugar, en el lugar, dale, va, dale, arrancó, ahí, rodilla al pecho, dale, bien, acompáñame el movimiento con los brazos, acompáñame el movimiento con los brazos, dale, bien, hola Nico, hola Nico, hola, hola, entré con el clavito hoy. Bien, 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 afuera, afuera, bien, busco una buena apertura de cadera, hola Alexis, hola Ale, vale, viejo lobo, ponete la cámara, Bien, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, sí, ahora usted hacia afuera, sí, ahora usted hacia afuera, ahora usted hacia afuera, hacemos diez con una pierna, diez con la otra, ahí se acabó la joga, se acabó la joga, ahora se empieza a trabajar en serio, los niños se trabajan en serio, dale, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, avísame cuando está, avísame cuando está, avísame cuando está. Pero esto es que no toques piernas, quería que me pregunte la respuesta, voy a hacer afuera, bien, vamos, bien, 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 hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, Cuidado a la espalda Ian, casi matas al perro. Hacia adentro y hacia afuera. Estaba yendo para atras. Bien, hacemos 10, dale, avisame, avisame dónde está. Después te escribas la combinación de colores, y si te vas a reúno, puedes elegir desde que la hacía. Bueno, preparé. Está bueno el glaseado. Agarro, agarro cuando la pared, si, hacia adelante y hacia atrás, si, bien marcado. Bien marcado, si. Por pierno. Ahí en la cara. Bien, bien. Dale una buena amplitud, busca una buena amplitud. Santino, busca una buena amplitud. De costado, de perfil, hacerlo Santino. Así tenés mayor rango de movimiento. Eso, ahí va, un poquito más. Un poquito más de zinc, dale. Ahí va. 10 por pierna, dale. ¿Listo, Valen? Sí. ¡Vamos a echar a Fenio! Cada vez tiene más nombres. Sí, no, tremendo. Hola, Toto. ¡Hola, Toto! No contaba la idea. Viene igual. Bien, ahí nomás. Ahí nomás. Trabajamos sobre el autor, si, hace una vez hacia el otro, tratando de darle cada vez un poco más de rango del movimiento. O sea, cada vez vamos a tratar de esforzarlo un poquito más, de aquecir un poquito más. Vamos a trabajar bastante con la cadera hoy. Bueno, Bauti. Bueno, Bauti. Ale, Ale, voy a cargar, a cargar. Voy a ir a cambiarme el pantalón y después voy al baño que me estoy re cagando de calor. Bueno, vaya. Mientras no te estés cagando. ¡Hola, Islas! ¡Hola, holi! ¡Hola, Pela Islas! ¡Holi! ¡Qué pelado, Carlos! Uy, ¿qué pasó ahí? Bien. Bien. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí el pelado Carlos, bien. Me cago, sí, me digas como si fuera una media sendadilla cortita. Extendida la pierna, buscamos la extensión de Soas. Sí, hacemos diez. Bien marcado, sí, el movimiento. Ya lo conocen como es, bien marcado, bien marcado. Mira, Mati, Mati. Bien. Viejo Lobo entró para ver cómo sufren. Me encanta. Bien, Charafeño. Marcaíto, Toto. Toto Bías. Hola, Profe Brites. Entra a ver cómo sufren, nada más. Bien. Ahí sacamos, ¿qué está? El Pela Islas. Tranquilo, Ale. Bien. ¿Listo? Bien. Hacia afuera. Una tocada lateral. Como se supone la tocada lateral. Bien marcado, sí. Acordate que va. Al su lado. Al su lado, sí. Bien profunda la caída. Hacia el otro. Sí. Bien profunda la caída. Vamos buscando que aumente el rango del movimiento del autor, del Soas. Sí. Le vamos un poquito ahí. Le vamos a meter seis para cada lado. Qué gracioso, Toto, con la pelota. Basta que volvió el fútbol, lo viste, y mantienen las esperanzas. No sé qué vas a hacer con esa pelota, Toto. Cada vez un poquito más abajo. Bien, Juli. Bien, Juan. Bien, Tiao. Bien, Mael. Bien, excelente. Vale, no sé. Último que hacemos es arrancamos a trabajar. Posición de tocada. Hola, Mati. Taborda. Un paso y hacia arriba. Posición de tocada. Un paso y hacia arriba. Sí. No me enfocáis la cámara ahí. Hacia adelante. Y arriba. Sí. En el siguiente. La pierna derecha. Hacia arriba va la pierna izquierda. Listo. Vamos. Diez por pierna. Hola, Taborda. Bien, Chacapeño. Bien, Julián. Bien, Carlos. No voy a decir el resto. No. No, Juan. Dale, Zahir. Bien. Bien. Ahí estamos. Ahí está. Marca ahí el movimiento. ¿Cuántas son? Diez. Terrible piedra ese nombre, Juan, eh. Terrible. Listo. Se va a cortar la luz ahora. Listo, perfecto. No, Alexis solo sabe cuando se le corta la luz. Jajaja. 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 Bien. Escuchame ahora. Vamos a arrancar a trabajar un poquito de zona media, ¿sí? El tren superior y la activación del tren inferior, para pasar a trabajar el trabajo principal que van a hacer conmigo. Jajaja. ¿Eh? Vamos al piso. Vamos a arrancar con flexiones de brazos. Si arrancamos no con diez, sino arrancamos directamente con quince. Le vamos a meter quince flexiones de brazos. Cuando termina, me avisan. Arrancamos. Jarafeño no es tan malo como Mauro. Y vos, Jarafeño está mejor. Vos te llamás Mauro, sos garca, por naturaleza. O sea, Mauro Ricardo. Y Mauro Sárate. No, 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 por eso. Todos los moros son garcas. Tenemos, como decís, te llamás Mauro, sos un garca. Claro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Listo, dale, 15 coletivos de brazos, bien marcadas, bien hechas. Ya le vamos aumentando la cantidad, es un poquito más complejidad. Dale, voy a volver a entrar porque me anda mal el audio. No hay problema, Mati. No escucho a nadie. Me han intercortado todo. No hay problema, Mati, no hay problema. Hola Bruno, hola Colo. Ah, aparecieron los viejos lobos. No, Bruno me avisó el otro día que no podía entrar, no sé por qué. De ese momento que estaba menendando. Tomás, está dormiendo en la siesta. ¿Listo? Bien, dale una pausita, dale una pausita, le vamos a meter otros 15. Yo hoy aproveché que mi hermana se vende de entrenar a las 7 y me dormía a las 7 y me dormía a las 7 y a las 4. Jejeje, viejo lobo. Vos, vos te vas cambiando en el grupo según tu conveniencia. Mauro. No, no me conviene ninguno porque están haciendo lo mismo. Mauro igual diera. Bueno, pero si querés dormir a las 7 y te entras a las 7. No, no me conviene. No, no me conviene. No, no te puedo asegurar que tienes tu Mauro rata. Son una serie. ¿Por qué? Porque mi hermana hace gimnasia a las 6 y 45, entonces hace 25 minutos y yo te la tengo que rejar. entonces la dejo y yo me voy a la pata a dormir la siesta hoy bien, manda, dale la segunda flexión en el brazo otros 15 más marcadito Tiago, más abajo más abajo, evitame el cabezazo evitame el cabezazo bien Islas, Islas se cortó el pelo está más parecido al hermano que el hermano mismo ahí va, bien Bruno, estás haciendo fuerza de brazos o... está flequilleando Bruno parece que está sentado bien vamos Alen bien, está gorda bien, 90% de batería son 15, pela son 15 don bien perfecto plancha frontal dinámica si toco hombros extiendo hacia adelante toco hombros y extiendo hacia adelante la plancha por ende va a ser alta listo, me acomodo en el piso son dos seriecitas que no lo vi de 30 segundos que me acomodo vale me toco hombros trato de no rotar tanto la cadera me toco hombros extiendo el brazo hacia adelante de la cabeza bien Mael no Juan está haciendo dinámica Juan es dinámica pero tocando a hombro y extendiendo encima adelante de la cabeza todo ejercicio ante extensión por eso está haciendo dinámica plancha dinámica ¿cuántas son? ¿cuántas son? es por tiempo no mereces llamarte no mereces llamarte no mereces llamarte mi hijo Juan pausa 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 me preparo para la segunda seriecita buenos pelos Bruno que mía va a utilizar la cabeza tromada pobre ven como segunda seriecita vale vos no podés Bruno porque tu hermano te caga trompada no te conviene no rotemos tanto la cadera Bruno no rotemos tanto la cadera Bruno se mueve solamente el hombro bien colorado ¿quién tiene ganas de ser yo yo hoy? yo 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 todos levantando la mano yo 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 me quedé pensando pausa 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 yo recibí apoyo unánime estuve mirando la pantalla todos levantando la mano bien espinales alternados muchachos si espinales alternados si boca abajo levantando brazos derecho pierna izquierda listo va dale bien boca abajo miro el suelo miro el suelo los brazos hacia adelante Islas los dos los dos quedan adelante miro el suelo y levanto alternado tratá de que pase cerca de la cabeza Matita gorda no lavarás si adelante de la cabeza cuidado Juan no rompa nada derechito mirando hacia abajo Matita gorda hacia abajo eso apoyar la cabeza en el piso dale sin miedo sin miedo ahí va mejor pausa el que está en la sesión del mechi no sé quién es el señor ese que está pausa 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 ¿toy que apoyar la cabeza en el piso? no es necesario pero si mirar mirando hacia abajo lo que pasa es que Matita tenía muy arriba la cabeza escuchá vamos a hacer espinales pececitos levanto los brazos con empuje y levanto las piernas levanto los brazos y levanto las piernas empujo y levanto las piernas ¿listo? ya la cara ahí no entendió nada no entendí nada no le vi la cara nada más espinales con empuje y a la vez levanto las piernas espinales pescaditos ¿listo? así ya así vale dale ahí va buen corte mael la de Charapeña es increíble no entendió un carajo vamos Juan vamos Juan te estoy viendo Juan gran hermano te sigue dale dale ahora está mirando a Juli vamos Juli a ver estoy aburrido gran hermano te mira pausa 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 bien volvemos a puente si puente puente perdón plancha volvemos a plancha plancha alta si pero esta vez va a ser dinámica pero levantando las piernas si levantando las piernas alternado obviamente no van a levantar las dos alterno plancha alta mantengo ahí levanto las piernas de atrás bien extendida atrás ¿entendió? alternamos la mano y la pierna ¿no? obvio si no te rompes la jeta ¿listo? el trabajo de recién te rompes todo la mamá de Bauti la bailarina esta de vamos Bauti sin levantar los brazos Bauti Bauti sin levantar los brazos lo mató la hermana no terrible terrible lo vi lo vi solamente la pierna solamente la pierna está bien tu hermana Bauti pausa pausa variante plancha plancha baja en vez de alta va a ser baja y seguimos levantando la pierna ¿la mano? la mano no plancha baja ¿sí? está agrediendo profe ¿eh? a la seco más peso listo plancha baja levanto la perna hacia atrás derechita ¡va! vamos Zahir dejó la foto Zahir plancha baja Zahir mejoró herencia genético bien extendida bien extendida bien bien no bajo la cadera dale poquito más abajo la cadera Juli ahí va pausa bien pausita plancha lateral terminaste antes Toto te vi plancha lateral ¿cómo está el bar? está terrible lo vi justo no había dicho nada iba a haber terminado Toto ya plancha lateral que no puede mantener el cuerpo alineado ¿sí? con un pie encima del otro lo hace cruzado listo estática ¿sí? aprieto panza aprieto cola arriba dale espera 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 que el perro se me puso en la colchoneta ¿qué? yo antes de ir perro colchoneta ¿yo? el perro se acostó arriba de la colchoneta porque lo toma con una cucha no dale dale mantengo ahí mantengo dale Juan dale Juan dale Juan un olor a búfalo debe tener eso cambia el perfil dale cambia el perfil el otro lado aprieto panza aprieto cola falta poquito para volver dale vamos bien bien aprieto panza aprieto cola no es dinámica salir apoyar la mano encima de la cadera mantengo ahí Juancito cruzame los pies porque lo estás haciendo mal ahí va pausa bien 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 me pongo boca arriba si boca arriba ya en el piso ponte el último a una pierna y subo y bajo subo y bajo ¿está en la silla o en el piso? en la silla en la silla ok en el piso listo vamos dale dale yo tengo el bar lo tengo estoy mirando vamos Santino yo voy pasando no les aviso nada pero veo cuando trabajan como Zahir que está bien está ahí sin trabajar Zahir está dormiendo en la fiesta estoy viendo gran hermano te ve está merengando cambia la pierna cambia la pierna vale que como siempre es incomprobable no te veo vale estoy cargando vale trabaja me tira me tira vale trabaja que te veo bien arriba dale el mechi me gustaría saber que está haciendo el colo que ya paró pausa 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 bien arriba me subo arriba 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 me paro me paro me paro me paro si trabajamos con el analizaje de cadera primero le hacemos un hipogal si si querés cruzar los brazos ahí para tener una referencia la cola hacia atrás trago cuando subo trago culo trago cubis si hacia atrás hacia donde ve mi límite si hasta acá date y subo ¿eh? eso listo bisagra de cadera colito bipodal listo vamos dale manejo mi límite que no se me arquee la espalda mechi el arquero que no se me arquee la espalda mechi flexiendo un poquitito la rodilla valen se me está yendo excediendo de más bien te hago ríos subí para arriba dale trabada la cola trabada la cola pausa 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 vamos última que hacemos y arrancamos de trabajar pisar a la cadera unipodal y la pierna ya arranca arriba ahí y extiendo cruzado siempre voy a alternar una pierna y la otra pierna vale ¿cuántas hacemos por pierna pelá? no voy alternando por tiempo vamos a ir bien extendido marcada la bisagra perfecto Thiago Ríos el movimiento perfecto Juli bien Thiago bien Islas bien Nico acompañe el movimiento con la espalda hacia adelante Nico eso ahí va bien bien Colo pausa bien Bruno pausa 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 pausita 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 bien vamos a preparar ¿tienes un minutito para tomar agua? oigan tomar agua y traen la silla que les pedí y ahora les explico de qué vamos a hacer ¿tá rico ese mate Juan? pidieron comidas y nada más ¿no? silla y Ale les pidió palo de escoba y colares así es Juan ¿no? sí se tomó mate Juan está bien ¿está ganando? no me devolví a escuchar no 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 me devolverá a entrar ¿se acuerdan de la chava? 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 la chava voy a tener que tomar botella una tipo media botella porque te deshidratan así es ahí han dicho una charla el palo de escoba y los compras bueno ahí han dicho una charla y tienen que tomar dos botellas media de agua bien bien me voy a ir explicando lo que vamos a hacer vamos a trabajar el otro día trabajamos sobre la técnica de carrera hoy vamos a trabajar sobre la técnica del salto y después vamos a hacer la última parte combinando algunas acciones acelerativas con salto ¿sí? primero trabajo ¿sí? vamos a manejarlo por ya lo conocen ¿sí? salto vertical ¿sí? hacia arriba y caigo con la acción de los brazos ¿sí? salto impulso con los brazos hacia arriba lo más que puedo y caigo con los brazos embarcados ahí ¿sí? la acción de los brazos es súper importante el primer ejercicio se va con 10 saltos salto marco y vuelvo a saltar salto caigo marco vuelvo a saltar no lo hago seguido ¿sí? 10 saltitos dale cuidado Mauro no te golpees no te golpees con la luz Mauro te vi Inmael acordate que el parámetro si estamos saltando bien absorbiendo bien la fuerza es que no tenemos que hacer ruido el cabezazo que le pegó Mauro a la lámpara te digo que Josema Jiménez lo único que te puedo decir lo único que te puedo decir es que está teniendo una muy buena fuerza de los cuál dice mi vicio bien Josema ¿no estás Josema? hola son 10 bien Josema bien cuidado la lámpara por favor bien ahí sabemos dónde está ¿no? vamos a comer una chocoratada ¿no? ¿no? ¿qué? ¿cómo? ¿eh? ¿no? la pelota al final muy muy final ¿ya saldaste Juan? buena 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 ¿eh? José José ¿no? no fue la primera y casi tiró la lámpara sí te digo bien terminamos los 10 saltos ahora subo encima de la silla ¿eh? me subo encima de la silla ¿qué voy a hacer? me voy a dejar caer ¿sí? me dejo caer marco y salto horizontal ¿sí? marco salto horizontal la acción del caso tiene que ser más rápido porque salto hacia adelante y marco ¿listo? usamos la silla para eso tres dos uno arrancan esos saltos diez retribuciones ¡túmen! cuidado cuidado Mauro no, no tremendo tremendo lo de Mauro no, pegó un salto pin cabezazo a la lámpara le dio bien está saliendo bien eso se acción de brazos si se acción de brazos me está gustando bien Pepa estaba parado en las sillas se me dobló una y no se me dobló ¿cómo se te dobló una silla Juan? se cayó la silla se rebaló y bueno yo me caí no Juan está grabado no te vi lo voy a buscar no la fotito de Mati Grites parece que a alguien le está haciendo una broma Joder Pablito estoy esperando que mi mamá me traiga la silla porque si no no puedo dale tranquilo igual la podrías haber ido a buscar vos y hacerle subir a tu vieja ¿no? ¿qué pasa? es que en mi casa la silla no me puedo subir porque se rompen entonces tengo que usar la de mis abuelos ah ok ok bien ahí estamos cuando están listo fue una estrategia de viejo lobo importante muy bien utilizada no no tenía silla ahí estoy Ale ¿me encontraste el otro día cuando me patiné con el cono? ¿lo encontraste? está buena fue hermoso ¿se lo encontraste? ¿se lo encontró esta pela? lo tengo está todo grabado bien podemos trabajar en el lugar ahora en el lugar trabajamos otra vez con el salto bipodal ahora salto y giro ¿sí? salto giro vuelvo a saltar caigo bipodal ¿sí? ¿cómo? ¿cómo? en la rotación ¿sí? roto cuando roto caigo bipodal cuando salto de nueva posición caigo con un pie ¿sí? ok ¿no es la energía que tiene Juan? ¿cuántas hacemos? ¿vela? bien ¿qué haces? ¿estás ahí por pierna? no tengo espacio para saltar porque se se interrumpió todo se tiró al piso Juan como un arquero ¿qué quiere decir que está más fuerte? ¿estás dos metros ahora? disculpame ¿dos metros? no pero ¿no es que estás dos metros dos metros vos no llegás yo sí ¿qué hizo Juan tirándose al piso como un arquero? ¿no? buena barrida Juan buena balanza bien vamos trabaje Juan vamos bien 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 islas bien colo cuidado colo no te caigas ahí ya listo listo bueno listo bien excelente bien trabajamos así tres carreras dos uno y en el lugar recordate como era y ya estoy con la posición marcada pego un saldito expresivo termino con una pierna ¿sí? pego un saldito expresivo termino con una pierna escuchá trabajás siempre con la misma pierna ¿sí? para sentir esa carga ocho saltos va dale todavía no llegó el momento de sufrimiento Mati falta poco todavía están con buenas caras minuto ocho del yo-yo empiezan a cambiar las caras bien minuto ocho o minuto tres te diría al minuto cuatro estaba muerto ya mirá el nombre de ¿qué? de Valen sí, lo oí choyito tenés razón ¿cuánto dura el choyito? lo necesario 45 minutos acá pregunta suma un minuto me está por cortar la luz Alexi si hiciste escuela ¿listo? ¿listo? mirá Ian la luz la luz la luz se cortó la luz Mauro no hay problema poné el celular con el celular se ve mirá Pepa también se le cortó la luz bien a Otis también no veo nada no, no tengo estoy haciendo el brazo bien Bessi se cortó se empezaba a cortar la luz de repente escuchá 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 cerramos sesión y volvemos a entrar ¿sí? me está agarrando COVID-19 terminamos el trabajo ahí vale me está agarrando COVID-19 ahí está agarrando COVID-19 para qué bien estamos trabajando acá así terminamos el trabajo y le dan a la parte divertida dicen que saltó más que un jugador de la NBA sí eso es lo que decía Ian en ese video que dicen que Uriah triunfó muy bien en el los cristianos los fichan los Lakers ¿eh? obvio no lo sé él me ficha el comprador ahí no sé ahí no sé mirá que yo lo vimos lo vieron saltar todos a Michael Jordan bien pero maestro ¿cablito? escuchá ¿qué pasó con ti? que lo de la sentadilla te decía porque siento no sé siento el caldo muy bajo o sea que termino muy bajo no pero se te ve bien ponete la silla ponete la silla como le he dicho bien ¿te escuchás? vamos 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 hecho precarrera 2-1 precarrera 1 sola así con 1 sola pierna ya tengo trabajando ya tengo la carrera salto y cambio y mantengo la misma pierna salto y caigo con la misma pierna ¿sí? lo único que cambia son los brazos para hacer el gesto ¿sí? listo 8 saltos misma pierna dale hasta pesadísimo cole bien bien Nico linda Nico bien roberito roberito pie de yoyo vamos dale no se no se no se apoya la otra pierna ¿no se no se no se no se no se si señor si señor ok listo 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 fin de timing eh necesito pelaje bien vale hoy tengo un nuevo aparato para rascarme la espalda contra otra moto no los rascadores los botones esos son muy buenos buena clave buena data bien me levanté cambiamos de ejercicio ¿sí o no? vamos a hacer los saltos 30 segundos por 15 segundos de pausa así vamos a hacer 3 seriecitas 3 bloquecitos de saltos con acciones acelerativas combinamos el salto con acciones de aceleración ¿sí? primer ejercicio salto vertical o sea salto en el lugar salto en el lugar aterrizo acelero segundo ejercicio subo encima de la silla me dejo caer salto horizontal acelero como veníamos trabajando pero le sumamos la aceleración ¿sí? tercer ejercicio precarrera 2-1 con pierna derecha precarrera 2-1 con pierna izquierda acelero último ejercicio salto lateral salto carrera salto carrera y acelero ¿sí? ese es el ejercicio vamos en 3 bloquecitos 30 segundos de trabajo que le sumamos pausa espera el último viste el del cortado que me apoyo yo con un pie ¿saltamos primero desde la silla o lo hacemos desde abajo? no el último desde el piso el único que hacen desde la silla que se dejan caer ¿cuál es el tercero? el tercero ¿cuál es? bien me acomodo primer ejercicio salto vertical salto en el lugar me dejo caer y acelero 5 se escucha 4 mauro en el lugar ojo de la lámpara mauro bien vamos a huir ¿pablito cómo caigo? acabo de leer mi nombre ¿pablito cómo caigo? pausa me subo encima de la silla me dejo caer me dejo caer aterrizo salto horizontal o sea salto hacia adelante y acelero pero caigo con las dos piernas ¿no? sí 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 vale bueno dale el diablo vení go pausa bien precarrera 2 1 caigo con la izquierda precarrera 2 1 caigo con la derecha y acelero 5 segundos 2 3 1 1 vale bien Mauro perfecto bien 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 pausa 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 salto lateral hacia la derecha salto lateral hacia la izquierda y acelero ¡Vá, dale! ¡Mi nombre! ¡Dale, dale, dale! Están todos pidiendo yo-yo ¡Vale, mirá! Necesito yo-yo, hoy le gusta el yo-yo él se la yo-yea toda Necesito hacer un yo-yo, ¿cuándo hacemos el yo-yo? Bueno, me lo piden ellos Ayer soní con un yo-yo, dices ahí, ¿me hago? ¡Yo no digo el mismo nombre que me pusiste! ¡No! ¡Dale, hoy no! ¡Hay yo-yo! ¡Pausa! ¡Minutito de pausa! ¡Minutito de pausa! ¡Minutito de pausa! El poder de una coma, vale ¡Dale, no sé qué es! ¡Yo-yo! Lo hackeó ¿Cómo es mi nombre entero? ¡Chico, soy ahí golpe de estado! ¡Tian, el yo-yo de 12 minutos es corto! Necesito 18 ¡Tian, Mauro Charafén y lo ves! ¡Tian, Mauro Charafén y era tu novia antes! El colo también pide yo-yo, ¿eh? Mael, Bauti Tiago Me hace el domingo que pide que trabajen ¡Veinte segundos! ¿Volvemos a ser más serio o qué hacemos ahora? ¡Vale, mira mi nombre! ¡Primer ejercicio! Salto en el lugar Y acelero ¡Vale! 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 ¿Salto en el lugar? ¡Vale! ¡Vale! ¿Pero en sentadilla o en salto gemelos? No, no Salto Me impulso con los brazos Aterrizo Y acelero Bien alto el salto ¡Vale! Tratá de no romper el techo, Mauro ¡No, Mauro! ¡A ver! ¡En la silla no! ¡En el lugar! Por prestar atención a los nombres Ya te equivocaste, Mauro ¡Vale! ¡Pausa! ¡Pausa, pausa, pausa! Ahora sí subo encima de la silla Me dejo caer Salto hacia adelante Con las dos piernas Y acelero Y después Entonces Y después Cocino ¡Vale! A Bauti se le está cortando la luz Me da ¡Ja, ja, ja! ¡Joló! Aparecieron Dos signos de exclamación Bauti Y te cambiaron la frase ¡Ale! ¡No! Quiere hacer yo-yo ¡Ja, ja! Hoy no puedo Hoy hago yo-yo Mati Taborda saltó Y empezó a gatear Parecía el Pantera Del Marginal ¡Pausa! ¡Pausa, pausa, pausa, pausa! Precarrera 2-1 Y aceleró Profe, me avisaron Que a las 9 Me cortaban la luz Y a las 8 8 8 y cuarto Me dijeron La mansillinha Se llama esa La de Alexis ¡Pues a ver! Entre 8 y 5 Y 8 Y ya me cortaron No hay problema Entonces cortamos ahora Y arrancamos el yo-yo ¡Ja, ja, ja! ¡Diganme! ¡Diganme lo cambio! ¡Diganme lo cambio! ¡Dale! ¡Pausa! Pausa Salto lateral A su lado Marco Salto lateral Salto el otro marco Y acelero Nos quedan 5 vos Dale, dale, anda Vuelve cuando termine Yoyo Perdón, Mati Era para quien preguntó No pasa nada Pausa, pausa 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 Nos queda el último bloquecito Que se viene lo más divertido del día Lo que piden todos El Yoyo Bruno está desesperado Por saber cuándo arranca La verdad que si es por mí Lo arrancaría hoy y terminaría Mañana el Yoyo Un trabajito lindo Mati Ale, quiero comentar un dato que me pasó hoy Que la verdad que me enojó mucho Y para que vean lo competitivo que soy Hay un juego nuevo que se llama Full Guiz Que son muñequitos que se deciden Valga Me voy acomodando ¿Te acordás jugando? Mi mamá me explicó que quería que le explique que era Yoyo No, no sabés cómo lo buscás Yoyo Decirle que te vea En 20 minutos ¿Viste? No va a salirme No va a pasar Primer ejercicio Salto en el lugar Aterrizo El colo está trabado Debió un error En la red Bien, dale El grupo de viejos lobos Dale que ya termina Dale que ya termina El grupo de vagos Buenísimos Pausa Pausa, pausa, pausa Segundo de trabajo Me dejo acá de la silla Pausa Pausa, Juan, pausa Juan está poseído Vos, dale Andi, me quedo hasta que Me quedo No, no, dale No, no, dale No, 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 no ¿Para vos cuáles mejorares? ¿Gabriel Jesús o Firmino? Depende de lo que quieras Dale, Dios Si querés un 9 que salga Firmino Si querés un 9 de Aria Jesús 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 Depende de lo que quieras Dale, Mati, bristes De las 4 que no están trabajando Pausa Pausa Pre-carrera 2-1 Pre-carrera 2-1 Y acelero La gran Iván, mirá Maravilloso ¿Cómo es este perro? Pre-carrera 2-1 2-1, 2-1 Y acelero POP Claro, porque es cierto Que es una recomendación Para dejarse ir Y no Contrar Conozca la posible Juega de gol Me gustaría saber hasta dónde va Mauro Hasta dónde llega eso Porque lo veo corriendo Sí, sí, sí Pausa Pausa Pausa, pausa Pausita Salto lateral Salto lateral Y acelero Y se viene Lo que piden todos El momento más esperado De la noche El pueblo El pueblo lo pide A propósito No es donde está la cámara Dale, 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 dale El pueblo lo pide Escuchá el 5 4 Nivel 14-1 Pausa Para tomar agua Y vienen Al yo-yo Ahí la piden todos Imagina que yo Ya no está cambiando el nombre Cada dos por tres, ¿no? El colo Ya no te le robaron la pega Lo podrían haber robado en el yo-yo Un poco más y no hace en el yo-yo Está trabado el colo ¿Escuchá? Sí, Nico No Porque Agarro la pelota La pico Y le pego el solar Y se tiró Y se cayó Porque encima Lo tengo arriba de un mueble Para que más o menos Se vea a esta altura Y cayó Bien, igual Bien Prétenle atención Van a preparar Un cono Alejado de otro ¿Sí? Los que tienen Un espacio Como el de Ian Como el de Zahir Como el de Romero Como el de Nico Como el de Juan Como el de Bauti Como el del colo Vamos a trabajar Ida, vuelta Ida y vuelta ¿Sí? Los que no tienen ese espacio Vamos a Y tienen menos espacio Vamos a trabajar Ida, vuelta Ida, vuelta Ida ¿Se entiende? Los que tienen más espacio Ida, vuelta Ida y vuelta Eso es uno ¿Eh? Un bip Los que no tienen ese espacio Y tienen menos espacio Ida, vuelta Ida, vuelta Ida Mati ¿En el largo o en el ancho? En el largo En el largo Ale, acabo de sentir un terror Parece que va a venir otro Y me va a interrumpir el yo Ale, hace falta que ponga los conos Porque No, no hace falta No te da problema Igual van a correr igual Ponga los conos Bien Trabajamos Ya lo conocen El yo-yo todos El que no conoce el yo-yo Mati te aborda Te explico Mati El trabajo es el siguiente Uy, las quejas que hay ahí El trabajo es el siguiente Mati Te va a sonar Una chicharra de salida ¿Está bien? La segunda chicharra No le des bola ¿Sí? Porque es para el trabajo en campo La tercera chicharra Es la que tenés que llegar Al ida y vuelta Ida y vuelta ¿Sí? Mirá, fíjate No arranquen, ¿eh? Esa es la salida, Mati Cuando te marca el número Esa es la vuelta Y esa es la llegada, Mati No salgas hasta que te vuelva a tocar la chicharra No escucho Igual sí, ya lo hicimos Cuando estemos allá Lo hemos hecho Ya lo hice ¿Viste cuando toca la tercera chicharra? Sí Ahí es cuando llegan Esa es la de llegada Sí, nos salgan, ¿eh? ¿Eh? Sí, nos salgan, ¿eh? En esa Esa es la de llegada Claro, la de llegar es la tercera chicharra Y ya la cuarta vendría a ser la nueva salida A media hora no vas a hablar de yo, yo, Ale No, a media hora no Son 12 minutos Me preparo Ale, Ale Los cuerpos de chat han agarrado Vamos a hacer algo en el chat Los cacerolazos Bien, me preparo 5 segundos Va, Ale 5, 1 No se maten en el inicio Ida, vuelta Ida y vuelta No se maten en el inicio Ahí recién tienen que haber llegado En la próxima Ale, no escucho la charla Ahí recién tienen que haber llegado No salgan No salgan, Mauro Cambiar a velocidad 9 Ahí recién tenés que haber llegado 5, 1 Dale, Mati Así me anda mejor Perfecto No se está pasando el audio en mi teléfono Ahí recién tienen que haber llegado Tranquilo Ale, no, no Ida, vuelta Ida, vuelta Sí Cambiar a velocidad Ah, a mí no se me escucha la chicharra Porque me parece que tenés la pantalla De compartidos Vale No te suena Divertido 11, 2 11, 2 Dale No se maten al principio Son 12 minutos chicos No se maten Los que hacen ida y vuelta Y de vuelta Calculen que el ida y vuelta El primero y de vuelta Suena la primera chicharra Cambiar a velocidad 12 Jueguen 12, 1 No se maten No se maten No se maten Ahí tiene que haber llegado la primera No se maten que después sube el ritmo Ya saben Bien Un puntito más Nico que no está llegando Pero está bien Está perfecta la regulación del ritmo ¿Cuántos minutos son Ale? Los necesarios 12, 2 A cada pregunta un minuto más Vamos que a cada punto va subiendo el ritmo La parada de las caras La manita de Outy Dale 12, 3 Dale, 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 dale Ahí ya está subiendo el ritmo Vamos Bien Nico Perfecto Vamos Juli Hay que levantar un poquitito el ritmo Cambiar a velocidad 13 13, 1 Hay que levantar el ritmo Dale Dale, Grites Un poquito más Vamos, van dos minutos recién Jueve 13, 2 Dale Dale, 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 dale 13, 3 Vamos Alexis Vamos Alexis, vamos Dale Dale 13, 4 Vamos, ya estamos en un ritmo decente Van tres minutos y medio Cambiar a velocidad 14 14, 1 Dale más ritmo, Santi Van nada Van nada Que sigue de vuelta, Santi Dale Continuo, continuo Uy, Ian Líjalo, vada 14, 2 Vamos Juan Vamos Juan Dale Mucho más de cortito 14, 3 14, 3 Dale, hay que levantar el ritmo Dale No estamos llegando No estamos llegando Tenemos que llegar El tercer pip Tenemos que llegar Dale Ya lo tenemos Dale Ya lo tenemos Dale Que venimos bien 14, 4 Bien, perfecto Nico Ramos Ese es el ritmo 14, 5 Dale Dale Juan Dale Juan Dale Bien Bauti Perfecto Ese es el ritmo 14, 6 Bien Mauro Haces el ritmo Un puntito más Mael 14, 7 Dale Dale Zahir Vamos Zahir Dale No se me quede Vamos Colito 14, 8 Vamos Colo Bien Dale Estamos a la mitad Del trabajo Dale Cambiar A velocidad 15 15, 1 15, 2 Valen Con tu espacio Valen Es ida, vuelta Ida, vuelta Ida No me robes Tienes poco espacio Son 5 salidas Los que tienen más espacio Son 4 15, 3 Dale 15, 4 15, 4 15, 4 15, 4 15, 4 15, 4 15, 5 Vamos Alexis La hermanita de Oti Lo hace mejor que él 15, 6 Bien Maute Bien Juli Bien Mael Bien todos Dale Estamos bien Vamos Islas 15, 7 ¡Oh, Alexi, dale! Bien, ya, perfecto 15, 8 Dale, Juan No, Juan, un juego 3 minutitos, dale Cambiar a velocidad 16 16, 1 Vamos a los primeros yoyos de agosto nomás Después sube el tiempo Vamos, vale 16, 2 16, 3 Bien, Toto Bien, Toto Te voy a decir lo mismo 16, 4 Dos minutitos, dale Vamos, Juan Dale, le liquidamos Dale, le liquidamos 16, 4 Dieciséis, 5 Dieciséis, 6 Dale, un minutito, dale, falta poco Vamos, 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 ya termina, ya termina, dale 16, 7 Mati, sádico, lo está disfrutando Sádico Ella, ella lo sufrió Se metió a ver sufrir a los compañeros 16, 8 Metió a dos salidas, dale Última salida Del primer yoyos de agosto Cambiar a velocidad 17 17, 1 Toto me está mirando, está sufriendo todo Pausa, 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 pausa 12 minutos clavado Aprovechen a tomar agua Vamos a buscar el palo de escoba Y es el segundo bloquecito Vamos a buscar el palo de escoba Las tortugas y la pelota Para entrar en calor, eh Fue este trabajito Ya saben que el yoyo Le vamos a empezar a subir el tiempo A medida que pase el mes ¿Qué? Queda 7, dale No pasa nada Ya la semana que viene Le empezamos a meter dos minutos más Pasamos a 14 La otra 16 La otra 18 ¿Cuánto es cuando vale? Vamos a preparar La... El palo de escoba Tres tortugas Y una tortuga más para conducir Vamos, el yoyo no fue tan terrible ¿Cómo ven los coros y eso? Van a preparar Tres tortugas Una escalera O sea, tres tortugas en escalera Y un cono más alejado para conducir Y en el inicio de la escalera Vamos a preparar El palo de escoba Profesor, una pregunta Ustedes que la ven a mi hermanita Corre un montón así ¿Cuántos años le dan? Siete Seis ¿Vos, Pablo? Cuatro Tiene dos años ¿En serio? ¿En serio? Yo pensé que tenía cuatro Sí No, compré tres A dos años ¿Por cómo caminaba? Parecía de cuatro Sí, sí Pero es un montón Es un montón lo que hace Porque corre un montón Corre por todos lados No le pongo a nadie Energía tremenda ¿Cuánto le dan a mi hermano? ¿Qué edad le dan a mi hermano? Dieciséis Dieciocho Y yo le doy ochenta y tres Dieciséis más o menos ¿Vos, Pablo, cuánto le das? Dieciocho De dieciocho De dieciocho ¿Vos, papá, Ale, cuánto dijiste vos? Dieciséis Te plaste por cuatro ¿Cuánto tiene? ¿Veinte? Ajá Yo lo había hecho veintidós ¿Veinte? Bien Me preparo ¿Sí? Vamos a trabajar Sentadilla con salto por seis Más una coordinación y un traslado ¿Sí? Vamos a trabajar por tiempo Vamos a trabajar en dos vueltitas ¿Me entiendes? Seis sentadilla con salto Dejo, dejo el palo de escoba Trabajo el skipping Conduzco ida Conduzco vuelta Vuelvo a trabajar con el palo de escoba Todo Por tiempo ¿Sí? Me preparo ¿Ve? Va, Dale Seis sentadilla con salto Más skipping y traslado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seis sentadilla con salto Skipping y traslado Dale Colo, te estoy viendo, ya cómo va la botellita viejo lobo, está más vieja, trabajamos en dos series de un minutito y medio. Con salto Bruno, Mati Birite terminó Jojo y se fue, mirá, sádico, ¿qué es? Les quería ver su freno más. Sí, quería asegurarse que iban a hacer Jojo a la noche. Seguro. Pausa, 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 pausa. Tienen pausa, trabajamos una segunda serie. Son dos series de sentadillas con salto, dos series de peso muerto y dos series de muerte. ¿Cuántos bloques son? Perdón, son dos series de sentadillas con salto, dos series de peso muerto y una serie de muerte. Y después del segundo bloque. ¿Cuántos bloques? Me preparo. ¿Cuántos bloques son en total? Lo necesario, acá pregunta un bloque más. Me preparo. El segundo bloque el Jojo, ¿no? Claro, otros 18 minutitos. Va, dale. Sentadilla con salto. Sentadilla con salto. Sentadilla con salto. Sentadilla con salto. Por seis. Profundo Toto la sentadilla. Vamos, que el Jojo fue una entradita en calor. ¡Gon salto, Romerito! Echa un fuego. El colo está trabado. Apasionaré. Tu maestro. ¡Gorda la cabeza, Mauro! No te peguen el palo. No te peguen el palo. Ya veo. Ahí sale el foco. Rosema. Diabo sigue queriendo Jojo ahí, eh. Juli también. Vale me pidió un Jojo en medio horita. Jojo y tu cuerpo lo sabe, dice Sandy. Pausa, 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 pausa. Cerramos y entramos con el nido código, ¿sí? Trabajamos lo último. No, no. A ver. Sí. Sí. Perfecto. Sin flexionar la rodilla, Tiago. Está perfecto. ¿Cómo está, eh? Ese slalom de espalda, Ian, eh. Está prendido fuego. Vamos a ver en la muerte. Pausa, 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 pausa. Último trabajito. Ya lo conoce. Pelota en la mano. Sí. Desde abajo para arriba la pelota. Sí. Con el salto. Ida y vuelta. En la escalera, ida y vuelta con traslado. No entendí nada mal. Lo hicimos, Ian, te abraz. Pelota en la mano. Profundo las sentadillas. Abajo la pelota. Levanto a la pelota arriba. Con el salto. Ah. Es tipo bajarla con un arquero. Claro. La muerte de los cuadros. Ida a la escalera. Vuelta a la escalera igual. ¿Sí? Con el salto, ida y vuelta. Traslado, ida. Traslado, vuelta. Vale. ¿Se hace con la pelota o con las medias? Pará. ¿Con la pelota o con las medias? ¿Cómo quiera, Bruno? Allá lo veo negro, pero no lo puedo ver ahí. ¿Lo puede mostrar? ¿El de la pelota? ¿Veremos a alguien? Yo te lo muestro. Es que no lo veo. Yo también te lo muestro. No tengo. ¿Crees que lo muestro a Ale? Sí, amigo. Te lo muestro sin un amigo. Ahora que lo encuentro. Mirá el auto, mirá el auto. Profundidad en la sentadilla. Salto aéreo. La muerte de los cuádrices se llama este trabajo. La muerte de la lámpara. La muerte de la lámpara. Casi la tiro. También la muerte de la lámpara. Me preparo, Ale. La lámpara está muy arriba. No llega ni el modo. Pero tú la tirás a Bauti. No, no, no. No la tirás nunca. La muerte de los chicos. No, ok, ok. Vos bajás, levantás siempre con un arquero descolgando un centro. Creo que tienes que hacer seis y después cuando haces el traslado, cuando haces el skipping y el traslado. No, sin skipping, traslado y de vuelta. Me preparo una sola serie, minuto y medio. Pá, dale. Bien. Profunda la sentadilla en la caída. El palo no, Ale, con la pelota. Como un arquero, Nico. Bien, Islas tiene el buzo de arquero. Islas le sale bien, eh. Es que desde hace rato que no encuentro mi pelota. Trabajá solo, sin la pelota. La pelota es un estímulo nada más. Para decir que trabajamos con pelota. Me joló. Bien, vamos, vamos, vamos. Minutito más, dale. Vamos que nos vamos. Bien, Valen. Bien, Valen. Más profunda cuando bajás, Valen. Llévala bien abajo la pelota, así te podés impulsar con la misma fuerza de piernas, sin usar los brazos. Todo trabajo de piernas. Impulsá. Pasá la pelota casi entre las piernas. Cuando bajás. Pelota casi entre las piernas. Dale, no soy una pelota, pero uso panda. Dale, perfecto. Vamos al panda. Perfecto. Y ahí subís, Valen. Así trabajás todo piernas, no trabajás los brazos. Bien, Bruno. Vamos, diez segunditos, dale. No, pero sin tirar arriba, dale. Está saltando, Alexis. Está saltando, Alexis. Está saltando, Alexis. ¡Alexis! No la tire para arriba, Ale, que no está atajando. Bajá y subíla. Pausa, 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 final. Muy bien, chicos. Muy bien trabajado. Vale, en el viejo lobo de todo lo que me hizo reír. Y después vos, un minutito nada más, tiré la pelota, me enojé y dije, no, basta. Y después agarré y dije, bueno, como dijiste el otro día con la bronca que se hace mejor y empecé todo. Por supuesto, se hace bien. El enojo es la mejor emoción que existe si la podemos dominar. Mirá, Bauti. Bauti, ya déjalo, está muerto. ¡Uy, Mauro! Mauro, viejo. No te pienso pagar otros diez pesos, Bauti, eh. Mauro, es el gran viejo lobo del día. Si querés que te tire, que te tire el agua. No, se me cortó, se me cortó. ¡Ale, se me cortó! 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 ¡Pico! Incomprobable, Ian, pero no importa. ¡Pico! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien trabajado! ¡Pica eso! No, mañana, chico. ¡Ale, dale, dale! Muy bien trabajado, mañana. A ver, mañana ahí a las cinco. ¡Mae, dale! ¡Mae, dale! ¡Chapla! ¡Chapla! Si, хватá en otro de juegos, ¿por qué? Pues le explico.